...del closet, ¿no? Exactamente. Tuviste que salir del armario político. Entonces, contá porque yo te lo escuché. Vos no podés ser peronista, uno de los argumentos que tanto se esgrime es, vos no podés ser peronista porque vos no lo conociste a Perón. Entonces, ¿cómo podés seguir un líder que se murió? Entonces yo me pregunto, digo, los católicos cómo hacen, ¿no? Digo, porque hace dos mil años se murió Jesús y sigue, sigue, ¿no? Los católicos, los maometanos, los judíos, los budistas. Y como digo siempre, no quiero comparar a Perón con Jesús, porque es imposible comparar a Perón con Jesús, porque Jesús no le dio ni aguinaldo ni vacaciones pagas a los obreros. Pero tampoco lo vamos a crucificar por eso, digo, ¿no? Aunque si uno se pone a pensar y empieza a hurgar, yo hice un trabajo de investigación, no tan profundo como el de Ecosia, pero hice un cierto trabajo de investigación y hay muchas similitudes entre Perón y Jesús. Tanto Perón como Jesús los seguían los desposeídos. Y los dos fueron duramente castigados por eso y fueron exiliados. Uno estuvo caminando 40 días por el desierto, otro estuvo 18 años fuera de su patria. Y los dos regresaron. Jesús regresó a Jerusalén con un burro. Perón regresó a Argentina con López Rea. Los dos tenían gran poder de oratoria. Los dos tenían gran poder de oratoria. Perón le habló, perdón, Jesús le habló un minuto a un ciego y lo sanó. Perón le habló más de 20 horas a Pino Solanas. No se dio para nada. De Petri, no te rías. Pero finalmente hay dos imágenes femeninas muy fuertes junto a Perón y junto a Jesús. Junto a Jesús la Virgen María y junto a Perón la queridísima Evita. Con sus diferencias. Yo siempre digo que no me puedo imaginar a la Virgen María al lado de Perón. Por una cuestión de carácter. No me lo imagino discutiendo ahí con los sindicatos. Pero sí me puedo imaginar a Evita al lado de Jesús. Es más, aventuro que si Evita hubiese estado al lado de Jesús, a Jesús no lo crucificaban. Evita te movía las masas al Monte de los Olivos, al grito de romanos oligarcas, romanos oligarcas. Yo me imagino un grupito de la plaza cantando Judas, gato, saludos a Pilato. Pedro, traidor, negal, emperador. Y la juventud cantando Somos de la gloriosa juventud cristianista. Somos los herederos de Adán y de Evita. Y no son las únicas diferencias. Junto a Jesús estaba María Magdalena. María Magdalena era prostituta. Junto a Perón estaba... Bueno, dejémoslo ahí. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Muy bueno. No, el que te van a crucificar es a vos. Sí, gracias. No, pero quiero contar que Gustavo y Balmaceda ya han salido por algunos lugares. Muy bien recibidas las propuestas. Sí, la verdad que es bárbaro. En realidad todavía no está hecho el estreno oficial. Cuando tuvimos esta idea, bueno, vamos a hacer este espectáculo con esta temática. Y lo primero era, ¿funcionará? ¿Estará esperando esto el compañero? Y hablamos con los chicos de la JP de Avellaneda, que fue como el primer eslabón para probarlo. Y les dijimos, tenemos esto, pero no podemos saber qué pasa hasta que no lo probemos con compañeros peronistas. Y anduvo bárbaro. Y empezamos a girar por el interior haciendo todas estas funciones de preestreno. Bueno, ya estuvimos en Carlos Casares, en la tierra de Biolcati. ¿Y cómo fue ahí en la tierra de Biolcati? Nos fue bárbaro, realmente nos fue bárbaro. Fuimos a un teatro, cerca de 150 compañeros. ¿Hicieron alguna alusión en algún monólogo? Sí, sí. Nos fuimos, policía, vimos a un gorila manejando una Hyrux. Nos fue bárbaro. Estábamos un poco mal, creo que eligieron mal el espacio. Teníamos al frente las oficinas de Cablevisión, a la derecha la sociedad rural y a la izquierda un local del GEN. Todo eso estaba... Todo en la misma cuadra. Y el teatro con todos los peronistas. Pero después fuimos a hacer un show, llamémosle civil, ¿no? No con temática peronista, al pub del pueblo. Pero claro, pueblo chico, todos sabían que esos eran los peronistas. Y ahí no nos fueron los compañeros. Y se nos hizo un poco, digo, el público muy respetuoso, pero nos miraba... Ah, no estaba... Los que estaban ahí adentro no era que sabían que iban a escucharlo de ustedes. No, sabían que iban a ver un show de humoristas. Pero no sabían la temática. No, no, pero ahí fuimos en un acto más conciliador, digamos. No fue directamente militante, pues sabíamos que no iba a haber militantes. Pero mi compañero Carlos Balmaceda en un momento desliza en uno de sus monólogos. Entonces, cuando... Bueno, el contexto es que él habla de una mujer en un supermercado chino, que le dice al chino, usted viene a matarse el hambre a mi país, tiene que aprender a hablar el idioma de mi país. A lo que Carlos dice, primero, no es tu país, es el país de 50 familias productoras de soja. Cuando Carlos dice eso, una mesa se levantó y salió del bar ofendida, por lo que había como si hubiésemos dicho una barbaridad. Y es verdad. Eso, no, si metese con la soja es peor que metese en el biocati. Claro. Pero al final, ¿cómo fue la salida de ustedes del pueblo de Carlos Casano? Bueno, no, salimos bien, salimos bien. De hecho, nos fue bien esa noche. Los moretones que tiene son de otra cosa. Claro, sí, sí, sí. No, pero yo creo que trasciende absolutamente a la militancia peronista. El humor de ustedes es mucho más amplio, comprende a mucha gente. Porque además, básicamente, es humor. Y el humor lo que tiene es que te ablanda. O sea, lamentablemente esos tarados de la mesa se levantaron, pero... Nada. Sí, pero aparte, bueno, gente muy plural, ¿no? La que nos viene a ver. Cuando estuvimos en Escobar, en un centro de estudios políticos, y todos adherían a este proyecto de gobierno, pero había una gran mayoría de radicales y socialistas. Y los de la comisaría de Escobar te fueron a ver. Perdón. Acá, parece que hay que irse a un corte. Vamos a un corte y seguimos charlando. Esta mesa se levanta ofendida del pub de Café Las Palabras. Vamos a un corte y volvemos. No hay más plusvalía. Pasan los locos...